Vamos por Anuenue No No, no, no veáis esto No, no lo veáis No, que es spoiler todo Joder, ahora nos va el mando, tío Ya decía yo Que era muy raro que no fallara todo Eh, muy raro Mando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Ahora Ahora, va Vale ¿Eres una desfiesta? ¡Ay, es verdad! ¡Cállate! Ah, entonces es maravilloso Ya está, ya está Ya está Hoy, hoy es el uno Como Dios manda ¿Eh? Vale, pues vamos Estamos en Anuenue Vamos a explorar un poco Y luego seguiremos Con la historia Uy Un ruto Que quiero mucho ¿Qué cojones? ¿What? Joder, gracias Enix De verdad Me has abierto los ojos Solo con ese dato Que me faltaba Vale Estamos en la El continente de las flowers ¿Vale? Recuerdo que hemos descubierto Los planes del emperador Malignos De liberar al dios Maligno Todo es maligno Y el rey De la nación anterior Nos ha dicho Que viajemos aquí Para hablar Con la reina De este territorio Y poder hacer un poco De piña Contra el emperador Eso ¿Vale? Y ahora pues aquí estamos Vamos a Además Gibari viene Porque Le toca personalmente Liut También Liut la lió Porque le dio El magnus Maligno Al emperador Porque estaba poseído Entonces pues Viene con nosotros Porque está muy arrepentido De lo que ha hecho ¿Vale? Y ahora mismo Hay un botón Que no está bien configurado En el mando Como de costumbre Precioso Es precioso Forsaken La verdad Espérate Configurar Vale Ya estoy Perdón A ver Ahora sí Vale Pues estos son los personajes Que tenemos Tenemos a Kalas Que es el prota Que en realidad Kalas va detrás De Giacomo Que es el El capitán Digamos De Ay que por cierto Tengo que ponerle Las cartas Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle cartas No sé que cartas ponerle Vamos a ponerle Esta espada Esta Esta Hostia Hostia es que puede tener Muchas ahora No sé Ponemos Algo para curar Vamos a poner el arroz Yo que sé La flor Y el agua Bueno es un rato Con la choripante Dice Ay sí He puesto ya chatting Es verdad Cambiado está Cambiado está Perdón Geox Muchas gracias Por ese follow Así que hemos llegado A esta ciudad Por todos los ¿Cuánto tiempo necesita Para limpiar la casa La fiesta Ya ha empezado En la ciudad Puede que llevemos 50 años casados Pero como me pierda La comparsa No se lo perdonaré No se lo perdonaré Oye Gecko Muchas gracias Por ese follow Oye fatal Vale Celebremos este festival Para expresar Nuestra gratitud Al árbol celestial Según la tradición Para participar En el festival Delemos limpiarnos Tanto física Como espiritualmente Sin embargo Mi esposo Parece más preocupado Por la reina Corellia Les he cambiado El género Pichinque Muchas gracias Por este follow Asso también Vamos a Vamos Vamos a algún sitio Un caramelito Pues no Me vendría nada más Creo que tengo Alguno por ahí Aquí no hay nada Este sitio Sí Recuerdo que siempre Me había flipado Que simplemente No haya nada Después de Semejante escalera ¿Sabes? Pero Pero Un cofre ¿No? Lo normal Bueno Vamos a seguir Vale Pues nos vamos A la ciudad Que es Komomai La ciudad de las flores Todo el mundo está muy contento Como veis En Komomai Y la música es maravillosa Pero Pero ¿Qué es esto? Parece que se lo están pasando en grande Debe de ser el festival del árbol celestial En esta isla hay un árbol gigantesco Y dicen que solo florece una vez cada 30 años Cuando eso ocurre La gente de Anuenue organiza una gran fiesta para celebrarlo Pues llegamos en el momento justo Sí Eso parece Y pensar que se lo están pasando pipas sin saber lo que se avecina Bendita ignorancia O vamos Mira Vamos a la tienda Porque hay que vender fotografías Ay Esto no es la tienda ¿Y este qué hace? A juzgar por el ruido que hay fuera Ya debe de haber empezado la fiesta Es que el festival solo se celebra cada 30 años Mira Mi hijo está loco de contento Qué mono Vale Flor sin nombre No Pues sí, carchedón De hecho me he reafirmado completamente En que es uno de los mejores RPGs Que juguas La B de virtual Parece que los patos Pai Pai Han puesto muchos huevos Huevo de pato Pai Pai Ah, pues mira Vamos a extraer la esencia del huevo Podemos extraer la esencia del huevo De huevo De huevo Sal Pues vamos a tirar la sal O el Es que el queso de vacuerca No lo quiero tirar Pero Mira, vamos a tirar el glasón Y vamos a extraer esencia del huevo de pato Estupendo Bueno, pues ya sabemos dónde hay patos Esencia del huevo No es todo el huevo Es todo huevo Vale Vamos a seguir Por aquí A ver qué hay Hola señora ¿Qué? ¿Por qué son tan divertidas las fiestas? Pues porque hacen que No salga la vena consumista Todo parece hoy tan bonito Y yo diría que es la magia del festival Que todo lo transforma Yo he venido Yo he venido desde Xeliac todavía del festival Bueno, me ha traído Papi Plus ¿Sabes? Pero qué fuerte Resulta que todo es tu pez vulcal Te lo juro Estos paletos deberían Ver la tranquila belleza de Xeliac No la sobria magnificencia de Edna Pobre cómo hablar Cloud Guardian Muchas gracias Por decir por lo caso Hey, level one ¿Qué tal? Welcome Me he saltado las clases Para venir a las fiestas Este festival Solo se celebra cada 30 años Y no han suspendido las clases ¿De qué van? Pues tienes razón el niño Así te lo digo, eh Hombre, tío Lo haces cada 30 años Y no suspendes las clases ¿Qué cojones? Me parece fatal, eh No hay catalanes en el pueblo Bueno, algún pueblo Va, haremos que sean catalanes No sé quién Hola ¿Qué tal? Si queréis la reina Puede ser inglesa Gelatina de frutas Cura las llamas Vamos a comprarnos Unos kebabs También hay que comprar Uh, una hoja maravillosa No tengo pasta Vamos a vender A vender fotos No sé si tengo alguna Mira, esta ya está Estas se han quemado Estas fotos Probablemente por el fuego Que había Eh, la foto de la Shela 42 Solo Barato Muy barato me parece Pero bueno Vamos a venderlas ya Estas porque se han quemado Que se me hayan quemado Las fotos de los espíritus Me da un poco por saco Pero bueno Vamos a comprar Esto El cetro Esto es para Givari Hey Un palo Muchas gracias por ese follow Guaso Melocotón ¿Verdad cómo se compra Un melocotón? Mola porque en las tiendas Lo compras todo ¿Sabes? O sea, no Vale Venga, ya estamos Una inglesa Vale, vale ¿Eso era helado? Era gelatina Pues vamos a seguir Ya vemos que hay un festival En este pueblo Eh Espera un momento Lo siento muchísimo No te he pagado suficiente Esto es lo que te debía Y gracias otra vez Vuelve por aquí Cuando tengas más caza Para vender Las bestias que traes Son siempre de lo mejorcito Vale ¿Quién será esa muchacha? Parece reclutable Tenemos curiosidad, eh Es una cazadora De las montañas Llegó hace unos seis meses Y se instaló En el pueblo De la cascata No es muy habladora Más bien uraña Pero ¿Qué más da? Es una cazadora Excepcional La mejor, la verdad Parece roquita Mira este Eh, juerguita Hacéscate a probar Las legendarias Galletas de Como Mai Galletas de Como Mai No, gracias Tengo prisa Abuelo Lo siento Pero no estoy para galletas ¿Qué? ¿No quieres galletas? Pero si las galletas de Como Mai Son legendarias Por su dulzor ¿Cómo? ¿Cómo te atreves A reñatarlas? Bueno, como quieras Pero luego no digas Que no te ofrecito, eh Que vaya Tenga canas Vale Las escaleras De la A la derecha Izquierda Llevan a la ilustre Escuela superior De magia De Anuel ¿Eh? Calas es una Mar Al que Cala Es un poco Estiradillo Que era un señor Escuela de magia Superior No es la inferior Vaya Estoy impresionada De que hayas cruzado El cielo Para venir a estudiar A Nuenue Sea cual sea Tu interés Aquí puedes estudiar Todas las materias Te deseo mucha suerte En tus estudios Eres preciosa Tu belleza Me tiene cautivado Puede que el espejo Mágico Diga que la reina Corelia Es la más bella Del mundo Pero para mi La mujer más bella Eres tú Encanto Aquí viene eso ¿No estás intentando Ligar conmigo? Podría ser más original Esto es Esto es Hog Wars Hoy vamos a hablar Sobre los misterios De nuestro mundo Apunten Empecemos por las nubes Ponzoñosas Unas nubes venenosas Que cubren el fondo Del cielo Nada puede sobrevivir En ellas Por lo que se dice Que son la frontera Que separa Esta vida De la otra ¿Has apuntado Juanito? Bien Continuemos Puede que ya hayáis Oído hablar De esta historia Se dice Que en los confines Del norte Hay un reino De hielo Allí hace tanto frío Que el aire Que exhalas E incluso Las alas Se te congelan Según la leyenda Esas gélidas tierras Están gobernadas Por unas brujas Terribles De poderes oscuros Aunque claro También podría ser Una historia fantástica Contada por Marineros supersticiosos Juanito Callan Al igual que se habla De barcos Fantasma Y de sirenas Que atraen a marineros Hacia las tigrillas Hasta el conene Muchas gracias Por el follow Asom Toma asiento Por favor ¿Quedan todavía Tantos misterios Por resolver En nuestro mundo? Puede que algún día Alguno de vosotros Encuentre respuestas Para estas cuestiones Juanito No me toques los huevos ¿Habéis apuntado? Vamos a hacer con M Merci Por el follow Por favor Por favor Deja el móvil Juanito ¿Has visto la compasa De la reina Corelia? Pues mi hermano Es uno de los que llevan Las sillas de la reina Chúpate esa La compasa De la reina No está mal Pero lo mejor De las fiestas Es la comida Dulce de manzana De cebal Ray Gallitas Y como mal Empanerillas De opus Y zumos celestiales No puedo oír Mira como camina Alcada El fondo del cielo ¿Eso se puede decir? ¿Tiene sentido? Aquí sí Aquí sí Porque se supone Que son islas flotantes Todo Es la primera vez Que vienes a mi clase Pues deja de interrumpirme Y vete a tu sitio Inmediatamente ¡Juanito! Te he dicho Que te calles Ya decía yo No, no, no es la garganta Es que me Es que me pica No sé Aunque busques En las cinco islas Dudo que encuentres Una escuela Con mejores instalaciones Que estas Anuenue Anuenue Es el centro académico Del cielo Y lo demuestran Todos los alumnos extranjeros Es el líquido verde No sabrás tú lo que es ¿No? Lleva ahí desde que se fundó La escuela Supongo que en una institución Con tan larga historia Es normal que haya algún misterio Pero siento curiosidad Por saber a qué huele ¿A qué sabe? No habrá nadie Suficientemente valiente Y curioso Como para probar Este líquido verde No identificado No, porque me generará Más mocosidad eso Pues sí Yo soy la directora De la escuela superior De magia ¿Qué? ¿Te sorprende Que sea tan joven? La edudición No depende de la edad Si deseas saber algo No te debes Vengüenza Preguntarme Vaya con la directora Es la directora De verdad Que nos sorprenda No, no, no Es verdad Es verdad Es verdad El campo Pero si es enana No juzguéis Por el tamaño Por favor Vale Vamos al otro lado De la escuela A ver qué hay En total hay cinco continentes Me explica un poco de lore Cada uno de ellos Todas han evolucionado Todas han evolucionado Como estados independientes Con sus propias culturas Hola Zafiroz ¿Qué tal? Aunque ha habido Escaramuzas fronterizas Nunca ha habido Una guerra abierta Entre las islas Nuestros antepasados Trabajaron muy duro Para mantener la paz Que disfrutamos En la actualidad Recemos una oración Para que esta paz Dure para siempre A ver Bajamut ¿Cómo he dicho Que se llama? La nación de los sueños Venga Punto negativo Si no te acuerdas Mira como se calla Estás enterado Dreamland De verdad Se llama Mira Por favor ¿Alguien conoce La leyenda del océano? Nivel G Hace mucho tiempo Cuando el cielo Y la tierra Aún estaban separados Cuando los cinco continentes Todavía no flotaban En el cielo Una inmensa Esa superficie De agua Llamada océano Cubría la mayor parte De la tierra Continentes En el fondo Del cielo Agua cubriendo La tierra Cuesta trabajo Imaginárselo ¿Verdad? Qué graciosa Es importante Este trozo Se está explicando Mucho lore Foto de enamorados Anda Eso será importante Eso será importante Vale Pues las naciones Son Sadal Sud Dayadem Anuenue Mira Y alfa Y alfa Esas son las naciones Vamos a Eh Ya no están Los de la comparsa ¿Esta es la directora? Ah no Antes iba a mi clase Parece Aquí estamos en el palacio De Anuenue En el palacio De la reina Corelia Me he colado en la habitación Magnus colchón Magnus colchón Magnus secador de pelo Hostia Otras cosas guays Pues está bien ¿No? Flor seca Dayadem Anuenue Mira Alfar Wazel No Sadal Sud No la lies Semilla de flor celestial No tengo magnus Pues quiero uno La verdad Porque quiero semillas De estas Vamos a tirar la sal Que random Ya luego servirá Supongo Bueno y ahora Os han explicado El origen De las islas Digamos ¿No? El origen El océano Que es una leyenda Mientras limbraba El cuarto de la reina Me he tropezado Con una estantería Que es contra la cama De la estantería Se han caído Cosas que parecían semillas Llevo 50 años trabajando Y nunca había cometido Una torpeza Esto es La semilla Las nubes ponzoñosas Hemos descubierto Lo que son Y el reino del hielo Dominado por las brujas Hola Izarillo ¿Qué tal? Me reclaman para ver El rey león Vale Vamos a ver Si encontramos cosas Algún magnus No hay magnus Pero el reino de las brujas No es uno de los continentes Es una leyenda Es una leyenda Que dicen que en el norte Existe Pero Está ahí Entonces ¿Podemos proceder Majestad? Me parece bien Tu propuesta Por favor Procede Vosotros Debéis ser Los viajeros Bienvenidos A Núe Núe ¿Qué puede ser Por vosotros? Venimos De Daya De Majestad Traemos Noticias Importantes Del rey Ladegan De Oleta De Kanken ¿De qué se trata? Por ahí Muchas gracias Trae Kisama Majestad Os pido permiso Para retirarme Es que la ciática Me está matando Por favor Encárgate de todo Que se lleve A cabo Everything A sus órdenes Majestad Your Highness ¿Eh? Ha visto Como hablo Inglés También Que salga Una pista En la cámara Perdida De los sabios Y chiseos ¿Eh? Haremos Todo lo posible Por encontrar Algo Con lo que Podamos Empezar A trabajar La reina La reina La reina era más Por cierto Vitránico Ahora Decidme ¿Cuáles son Esos noticias Que me traes? Le destaca Esta carta Majestad Cierto Señor Cono Este es el Blasón Real De Diadem Los cinco Los cinco magnos Prohibidos Sellados Desde tiempos remotos A power Of the evil Malpersio Dios maldito De caos And destruction Así que creéis Que uno De esos magnos Forbidden Está oculto En 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 Esta nación Y que el Empire El Imperador Get to Blame Is Looking For Them Estamos Seguros Majestad Tenemos Que encontrar El magnos Prohibido Antes Que Oh Tenemos Compañía Por lo Que veo Disculpadme No sabía Que estuvierais Reunida Con vuestros Inventados Por favor Adelante Emperador Geldobleim ¿Qué? Geldobleim El emperador Nos ha honrado Con su visita Llegó a Nuenue Three days ago Creo Emperador Geldobleim Os lo rego ¿Habéis oído Hablar De Magnus Prohibidos? Magnus Prohibidos No Creo Que no ¿Tenéis Algún interés Especial En ellos Majestad? Realmente No Vuestra Magnificencia Oh Mentiroso Libani No Roma Por ese Polo Guaso No te hagas El listillo Con nosotros Güey Después De lo que Hicieron Tus esbirros En Diadem Si piensas Que puedes Hacerte El tonto Y salirte Con la tuya Puedes Irlo Olvidando Sabandija Inmunda Vas a pagar Por esto Cuida tu lenguaje Paleto Insolente Estás en presencia De la reina Corelia Un insulto A un invitado De la reina Es un insulto A la propia reina Que sería parda Es que siempre Pasan cosas En este juego Es increíble Así que Habla con respeto O atente A las consecuencias Ey Tranquilito Broder Que no voy a empezar A repartir Mamporros Todavía Aprecio Vuestra intervención Pero podéis Apartaros Un verdadero líder Siempre será El centro De malentendidos Y envidias De calumnias Y difamaciones Y cosas Desgraciadamente Estoy acostumbrado A estos arremazos Sí Vuestra magnificencia Y a todo esto ¿Quiénes sois Vosotros? Si no me equivoco Este joven Lleva un uniforme Del imperio ¿Qué misión Puede justificar Su presencia Aquí? ¿Y esa joven Me recuerda A cierta ladronzuela A una ratera Que robó Una valiosa Joya De mi palacio Yuyo ¿Será una coincidencia Esto que dijo? Yo ¿Y tú ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ya has averiguado Dónde está el tercer magnus O todavía estás buscando? Como ya he dicho No tengo la menor idea De a qué referís Estoy aquí de vacaciones Un paréntesis En mi ajedreada agenda Y vuestras acusaciones Debo señalar Carecen de fundamento A propósito Emperor Gueldrathay ¿Queríais algo? Ah si si Reina Corellia He venido a despedirme De vos Mis obligaciones Me reclaman Debo partir En breve Oh Qué lástima Espero que hayáis Disfrutado Vuestra estancia Os agradezco De todo corazón Vuestra hospitalidad Mi estancia Ha sido Fractifera Venid a visitarme Alguna vez A la capital del imperio Siempre seréis Bienvenida A mi querida Corellia Os agradezco La invitación Espero poder hacerlo Cuando me sea posible Espero impaciente ese día Adiós Mi querida Corellia Y también Y también Y también Os invito a vosotros A visitar mi imperio Seréis Muy bienvenidos Sería verdaderamente Un viaje inolvidable Vaya tensión Tranquilos Ese canas No esperaba Que estuviera vivo Mátalo Da igual como Pero acaba con él Su existencia Es una amenaza Para el imperio Como deseéis Y que hacemos Con el magnus precioso Se supone Que hay en esta isla Doja la voz Incensato Nuenue Tiene una barrera Mágica Lo suficientemente fuerte Como para rechazar Un ataque directo No creo que Corellia Acepte mis planes Da igual Concéntrate en eliminar Ese híbrido Con alas Ya se me ocurrirá Algo para conseguir Ese magnus Prohibido Como deseéis Vuestra magnificencia Pero por qué esto Quiere esa chica No es propio de ella Cómo fallarme así Que se propone Bueno He leído La carta del rey Ladekan Y tiene razón En todo lo que dice No obstante Anuenue No puede ayudar Otra nación A enfrentarse Al poder Del imperio Pero ¿Por qué No majestad? Las gentes De Anuenue Somos contrarias A cualquier Forma De violencia Tenemos Una larguísima Tradición De neutrality Frente Otras Islas Una tradición Aunque no estamos dispuestos A romper No hay que reconocer Que suena muy bonito Pero Mantenerse neutral Y dedicarse a celebrar Fiestas Mientras el resto Del mundo Se derrumba Ya os hemos avisado Antes Cuidado con lo que decís Además Nunca he oído De ninguna Leyenda Que hable De un poder Maldito Sillado En esta isla No es que no me fíe De vosotros Pero no sé Cuánto De vuestra Historia Es digno De Credit Las gentes De Anuenu Han seguido Doctrina Very simple Durante Generations Cantar Con árbol celestial Tree Bailar Cuando brotan Flowers Es Todo Eso es todo Cantar con el árbol celestial Y bailar Cuando brotan Sus flores En estas circunstancias Anuenu No puede tomar Decisión A por ser Entiendo Os ruego Que transmitáis Mis saludos A Red Atletican Parece que aquí Ya no pintamos Nada Brother Tenemos 12 guardias Armados De verdad Bueno pues nada Nos vamos Disculpa Your name To number Scrito Correct Callas Si ¿Por qué? Por nada No importa Ten Mucho cuidado Me estoy enamorando De Cody Es bastante maja La verdad La reina Bastante maja Hola Leo ¿Qué tal? Vale Pues Hay que ir Pero ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno No puede ser La gran Elania Pero que What? No puede ser Estoy in love Elania Te quiero A tope Pero que pasa Maldísima preciosa El baile Es que me he quedado Claseada No me esperaba Un sorteo de Elania La verdad Que maja Joder Me cabe en la leche Gente O sea Supongo que conocéis A Elania No tengo que hacer Presentaciones extrañas Nuestra pelirroja favorita Absolutamente Joder Muchísimas gracias Por el raideazo Elania Maite Rinuchi Escualo Versi Gente La conozco Hombre Quién no la conozco A mí Todas las mañanas Me la pongo un ratito La verdad De hecho Hoy también me la he puesto Gracias guapísima Preciosa Gente Yo a pasar Y que en tirai Y las lec Muchas gracias Y crujientos Muchas gracias Gente Por vuestros Sin dos Pobobasos Así Así Suico Qué gracia Es mucha ilusión Ey Ernesto Muchas gracias Y enana No sé Pandura contigo misma Muchacho Las bajitas Tenemos Derecho A mí Lau Qué tal Lau Chotres Muchas gracias También Gente Bienvenidos Si no conocéis A Elania Pues Ya sabéis Por las mañanas Hace un stream Muy único Muy De la raíz Allí De Karol Mola No jodas Hoy me veo Muy amarilla Por algún motivo Creo que es la Bueno gente Os paso un poco El resumen Del canal Para que veáis A lo que hago aquí La verdad Es que no tengo Un contenido Para nada Parecido Al de Elania Pero Pero bueno Y lo bonico Es que somos todos Estamos jugando Batenkaitos Que es un juego De Gamecube Del año De la No Del 2003 Hace tantos años De eso Vale De Karol Mola Que baja Ey Payne Que tal Hola Erics Que tal Rehuelco Menos mal Que ha venido Karol Karol Mola Me ha hecho una raid Escribible al tunic Vale No pasa nada A lo mejor Se la has enviado A la Yuffie Sin barras bajas Que puede ser Le ibas a hacer raid A Ela Y ahorita le ibas a hacer De hecho doble raid Ay que bueno Que bueno Que ilusión me hace La buena de Elania La verdad Me hace mucha ilusión Me gusta mucho su streaming La verdad es que me lo pongo Todas las mañanas Hace mucho que lo hago Cuando hago cositas En el PC O lo que sea Siempre la tengo de fondo A Ela Me gusta mucho El rollo que tiene En el stream El buen rollo Que lleva con la gente La verdad es que Tiene un stream muy guay Gente Así os lo digo Hemos roto un boche Hoy un perroco Dice Vaya tela ¿Qué habéis hecho tío? ¿Joyes? ¿Joyes? ¿O J-O-Jones? ¿Jones? ¿Cómo se conocía eso tío? Carol Merci También a ti Por la raid manual Oye Me Lo siento Me estoy orinando Mira esto Lo que llevo David Me orino ¿Qué habéis hecho tío? Ya estoy ahí Perdón Ya estoy ahí Increíble Hombre Raúl Ya tú sabes Ya tú sabes Me amor calidad De la güera por aquí Hombre Es que una cosa No quita a la otra Ah sí, sí Yo soy muy rápida Yo es que no entiendo El estar una hora Ahí me amas Pero bueno Pero bueno Batman ¿Cómo se va a estar? Pero bueno Nos mueve el salseo El área Tres Batman Muchas gracias Caballero oscuro Gracias por velar Por velar por mí Me encanta tu coche La verdad que tienes Un cochazo Ahora que se quede Dice Uy Qué palo Oye Bueno gente Estamos con el Battencaitos ¿Lo conocéis? No lo conocéis Es un RPG De la hostia Es un RPG De Gamecube De mis favoritos Vale Gonzo Hasta luego Y Van a meter un plan Mierda Qué miedo Joder Bueno Vamos al lío Yo Le sigo dando A esto Ya tú sabes Mi amor A Atención Bueno ¿Y ahora qué? Volver con las manos Vacías No entre mis planes Bro Estoy de acuerdo Encontrar aquí Al emperador No ha sido Precisamente Tranquilidad A pesar de lo que Pueda decir La reina Corelia Es muy probable Que el Magnus Prohibido Este aquí A lo mejor Podemos encontrarlo Por nuestra cuenta Más trabajo De voluntariado ¿Tú qué harías Yuffie? Me están hablando A mí Hasta luego Elania Preciosa Guapísima Muchas gracias Por el raídazo De verdad Hostia Pain Pues este Esto es un 10 Yo iría a buscar El Magnus Vosotros ¿Qué decís? Yo voy a arreglar La cadena Que siempre la chuto mal Si quedas No Si quedas Pusando agua No sé tirar La cadena A mi edad Joder Buscar ¿No? Bueno Si te empeñas Yuffie Recadero No Esto es un juegazo Bueno ¿Por dónde empezamos? Parece que os preocupa algo ¿Qué os pasa? Bueno No es nada De verdad Es solo que estamos Buscando algo Bueno Sea lo que sea Lo que estáis buscando Podéis probar Buscar en la biblioteca arcana Seguid el camino Y la encontraréis Es la única pista Que tenemos Puede ser un buen punto De partida ¿Verdón? Yo creo que la quito Tan rápido Que es Vecino Muchas gracias Que es un poco guano Que voz más amable Ay Gracias Muchas gracias Por su ayuda Ha sido un placer Mira como se va Pues andando A la biblioteca arcana Gente Bueno Batman ¿Cómo se nota? ¿Eh? No voy a decir Quién eres Porque llevas Una máscara 20 veces Mejor doblaje ¿Eh, Wayne? ¿Eh? Que en Memorias De Idun Mis 10es Merci, Batman Mierda ¿Otro personaje? Yo no sepa Pareces reclutable Guapa Vale Pues vámonos A la biblioteca arcana Dile a Batman Lo que hay el viernes Ah, el viernes Hay rolete Atención Escena Uy, tengo el ratón en medio Guelena Ese chico Su aura Es Bastante extraña Era como si estuviera Arrobado Por recuerdos De un ser Muy querido Una nana Olvidada Hace tiempo Vaya Vaya Eso es Para mí El ratón Gracias Neon Fox Mantenerse neutral Y celebrar fiestas Mientras el mundo Se derrumbó Puede que tenga razón Las brujas Las brujas Han desaparecido Y el silestio tree No ha florecido En un En un En un Esa tambalea Lenta Pero inexorablemente Igual que un gran roble Se convierte en polvo Pudiéndose lentamente Año tras año Si lo que dicen es Cierto A nosotros Nos llegara Ahora De De Amar Sangre Sangre And Tears Igual que Yora Y Sangre The Planet Lo mismo Arangentus En Anima Nui Destiny Can Be So Implacable Cruel despiertado aplastado bajo su suela todo lo que encuentra en su paso la reina, eh la reina es más lista vecino, siempre estoy de 12 a 4 más o menos pero vamos, lo voy avisando por twitter y estas cosas vale, tenemos aquí, podemos ir a biblioteca arcana y podemos ir a otro sitio que es la selva holo holo pero bueno, vamos a la biblioteca que diferencia hombre, pues si, la verdad que si oye, estoy muy amarilla y me estoy rayando, tío a ver a ver, aquí, pero es que ¿por qué estoy tan amarilla, en él? creo que es el balance de blancos que lo tengo demasiado vale, un segundo ahora ahora tengo un color humano, hombre y no el Simpson vale ahora bien bueno, no sé si bien, pero mejor, ¿no? mejor joder como que igual de igual nada nivel, no inventes ¿de verdad creéis que hay una bruja aquí? bueno, solo hay una forma de saberlo vale, pues Javier, muchas gracias por ese foro guaso vale vamos a echar un vistazo la ballena y el océano Soala Rasen dirección Cebal Rai islas flotando en el océano vale, supongo que todo esto habrá que saberlo bueno vamos a vamos a hacer cosas ahí hay como una llave vamos a esquivar esos bichos restituyase las llaves a su lugar aquí hay una llave que pone sección de geografía venga pues vamos a coger la llave me está encantando está muy guay, eh todas, todas molan un montón todas tienen su magia pues venga ya tenemos la uy, que viene el bicho le llevemos la llave de la sección de geografía vamos para arriba ahí hay otra llave vamos a coger ese magnus halcón vale, eso tiene pinta de ser algo para que alguien suba de clase creo que estas se mueven, ¿no? vale, las rojas se mueven, eh filosofía vale, pues no no tenemos llave de filosofía la tenemos de geografía hola, braja ¿qué tal? ¿qué tal? corría explicándole el celestial tree ah, nada a ver, eh ¿qué es lo que está pasando? ¡Dak! estupendo doblaje entretiene mucho muchas gracias ¡Dak! gracias por esos bitazos mi gran pasión mi gran pasión ha sido buscar libros más que leerlos o aprender de ellos el deseo de buscar y encontrar es el primer paso hacia la sabiduría he dedicado toda mi vida a buscar los libros que se hallan tras esta puerta si deseas entrar primero reúne mi obra los libros que escribí cuatro son y cuatro debes encontrar o sea que si tenemos los cuatro libros hay que volver a esta puerta eso parece tiene que estar en esta biblioteca ok pues venga hay que encontrar los libros supongo que habrá uno en cada sección ¿dónde estará la sección de geografía? pues no lo sé hay que encontrarla vamos ¡uy! me he chocado en el bicho al final estaba ahí esquivando todo el rato supongo que son de oscuridad vamos a tirar ocho seis deberíamos haber ido creo al al templo eso es lo que creo me cuenta como va a ser de rol uno seis seis dos porque no hago combo igual ¡ah! tengo límite de cinco ahora ¿eh gente? es verdad teníamos que haber ido al templo ¿eh? deberíamos de hecho voy a volver atrás y vamos a ir al templo porque Shela no puede tener un límite de tres ahora mismo y Gibari creo que también lo tiene de tres vale atacan con oscuridad lo teníamos claro tienen toda la pinta de atacar con oscuridad oscuridad uno dos dos uno vale combo podemos hacerle foto ¿eh? también pero como son de oscuridad habría que tirarle algo de luz porque si no la foto no va a salir bien oscuridad horrible mira let's play amen horrible puto lunes esta mañana ha estado tres horas haciendo montaje de vídeo y no he guardado me he ido a la mierda todo no me lo recuerdes venga muerto todo el mundo chuse muchas gracias por ese polo guaso vale demonios por poco me aplasta vale pues si bajamut muy fuerte un remo por cierto vamos a ponerle vamos a ponerle el secador de pelo no no mira con el secador pueden atacar todos pero hay unas fotos una foto de vuestra primera cita recordad esos días reaviva la llama del amor felicidad en estado puro ojalá dure para siempre vamos que no durará para siempre un momento esta es combo combo 1 esta es muy buena esta espada vamos a ponerla vamos a quitar estas mierdas carta del exador de pelo a ver vamos para el otro lado toma no me has pillado vale historia la de arriba cual era la de arriba era historia si no tenemos geografía y tenemos historia déjame ver esta puerta sección de literatura no esta no ah era filosofía vale pues nada aquí no es hay que bajar creo que están abajo geografía aquí está geografía venga esta chula la mazmorrilla esta la verdad esta bastante guay o sea es bastante simple tiene su rollo 8 6 8 bueno a la chula hay que llevarla a rezar está mal 6 8 mira 8 y 6 oh cojones vaya con bajo con bajo la carta del abanico no no la tengo no no creo que tarden en darme así haremos un buen pollo a la plancha un día haremos un de esto solo de combos pero claro mira tenemos queso gente tenemos queso lo habéis visto ¿no? eso es la leche que se ha transformado voy a curar alcalas hey paradela muchas gracias rg paradela es que no puedo tirar esto porque anulo me anulo el daño de fuego a lo tonto ¿sabes? es que ¿qué hace la tía con los dos elementos? ay de verdad recupera 140 pues está muy bien 5 6 7 y 8 uff no más airen muchas gracias por ese como vaso es maravilloso chusete esto es uno de los mejores juegos que yo he jugado os paso os paso un resumen del canal chiquitillo el viernes tenemos roll por cierto a alguien le interesa eso debería hacer daño por olor amén hermano amén y por sabor también venga unas fresitas oye podemos hacer batido de fresas podemos hacer batido ¿verdad? con la leche vamos a ponernosla ¿eh? ¿quién lleva leche en el mazo? ¿quién lleva leche? calas lleva leche venga vamos a hacernos una un batidito de fresa ¿no? todo rico se afirma que existe un jardín mágico en una isla que flota en otra dimensión allí crece una planta que se desvanece cuando se arranca del suelo como si la planta fuera fugaz y transitoria interesante esforzando hostia esto es un ataque del todo lo que tiene nombre así italiano de musical es de liut bueno ahora da igual porque no llevo a liut es que ahora me tengo que parar de hacer los mazos filosofía venga aquí está la llave de filosofía eh había una cosa aquí fuegos fatuos uy que bien suena eso hostia susto hola serlo que tal venga por que cojones me ha asustado de verdad no es broma vamos a ver si conseguimos hacer el batido de fresa bueno no sé lo que es pero imagino que será un batido que a lo mejor le tenemos que poner hielo también hola full cox que tal pues super bien aquí estamos jugando un poquito a esta maravilla de gamecube uno bodrio infumable pues me he dormido vaya no tenía cartas aquí no aquí es fuego fuego eterno bueno no sé lo que es aquí melocotón creo que no voy a examinar ni un libro más porque ya está bien la broma vale uy me he ido directo es que estos bichos creo que no desaparecen o si pero cuando 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 salgo y entro vuelve que equipo de localización que dice este 5-4 4 de medio tiene una hora pensamos es asurro porque no había ninguno 4 creo que no pero bueno estaría bien 3-2 toma remazo mira esto esto no se irá bien con calas con calas lo que pasa que no sé si tengo suficientes magnus elemento vamos a vamos a hacer por elemento ¿cuántos de luz tenemos? de luz tenemos solo de espadas tenemos una ah bueno que la lleva puesta la otra vamos a quitarle las de oscuridad uy vamos a quitarle las de oscuridad porque aquí les afecta el y esto y con el cuerno de unicornio podemos hacer cosas y a esta esta muchacha o fuego o agua pero las dos cosas no puedes llevar niña vamos a ponerte el vale vale y este está bien así está todo bien historia tenemos la llave tenemos la llave la llave le hicimos la gaya hostia cuantas cosillas hay aquí mira la araña de arriba eh toma toma Taurus estupendo gelatina de frutas estupendo también estupendo 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 es que me da para luego combatir ahora mismo bombón relleno mmm que rico por si no me pillan ah dejadme tranquila vale uy no me acordaba lo de que se puedan esquivar los monstruos está super bien vamos a ver las cosas como son vamos a meter aquí la llave de literatura ah no tenemos la otra ¿no? la de arriba voy a por chocolate pero bueno hostia ahora me ha entrado a mi gana el chocolate vale como paso para el otro lado hay que subir concha escarlata vale creo que eso es para que suba de clase Givari no ibas al templo ¿templo? 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 no iba a la biblioteca ¿qué templo? literatura no inventes galletas de la abuela eh estupendo ¿no? ahí hay algo ¿eh? lo veis ¿no? ¿abajo? no no se ve bien pero ah subir de nivel sí pero cuando cuando tenga cuando pueda porque ahora mismo me preocupa el aterrizaje a ver vamos a entrar y a salir no vamos a resetear la ahí no puedo porque la flor tiene que ser azul ¿os acordáis? hombre pero porque lo ves escalado hombre por favor es mucho más está mucho más lejos de lo que parece hostia me ha abierto los ojos con lo del lo del voicemail tío mira foto foto ¿vale? foto con luz necesitamos la luz porque son seres de oscuridad ¿vale? las fotos no salen bien están muy oscuras sí hasta que no lo pruebe lo voy a tener en mente mira que foto más bonita hemos hecho del libro pues venga ahora es que puedo saltar ¿no? pues no acabo de entender que leches hay que hacer ¿habrá que ir por el otro lado? o sea tengo que poder llegar a la esquina de abajo no pues no sé y me ve el tío que le explota el cerebro literalmente la verdad claro joder es que solo me faltaba ese dato hay aquí soltando de todo 6 6 8 8 que no voy a sacar una tromba de oscuridad como comprenderéis porque me rompo el combaso a lo tonto morrión llameante muy bien venga vamos pues no que yo haya visto no lo sé bueno vamos a por la última puerta vuelta pues sí totalmente mira eso parece un ítem importante espada plateada espada plateada 8 7 6 8 es que las estanterías no se estiran solo se empujan creo creo 6 7 8 que hace no no me llames gente pesado 1 2 2 ay que no estoy atacando que estoy defendiendo ah no he atacado 6 7 8 ya 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 total no hay color entre bandas sonoras muy bonita muy bonita la verdad con el violetillo ahí bueno mira ahora que está muerto pues podemos un poco más ah 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 ahí ahí estamos yepale yepale estupendo pendientes de rubis eso pinta bien venga empuja hombre cala o sea es vago vale pues ahora deberíamos volver a la salida vamos a guardar hemos hecho mucho no no me pase como esta mañana que sería todo maravilloso ¿verdad? vamos a ir a la salida si puedo uy que pesado déjame en paz la música da como miedito aquí vamos aquí devoluciones atrasadas la ballena y el océano islas frotando franz entusiasmo pastor como mai esto yo creo que habrá que acordarse que tengo que hacer pues ahora mismo no sé lo que tengo que hacer aquí aquí no habrá una puerta no tengo que buscar a la gente que coge los libros ah pero son muertos ah pero son muertos hola hola chrislex hay captura creo que me acuerdo más o menos creo ah mira aquí hay un espacio pues sí pues sí puede ser vamos a ir buscando chrislex chrislex pues el tails el bate en kaitos un juegazo un juegazo qué pena que fuera de oscuridad eso es joder y me absorbe la vida no puede ser no puede ser mira vamos a matar a este primero o algo o qué no cinco seis seis soy idiota hola garland qué tal seis cinco a xela hay que hay que llevarla al templo tío la tengo muy floja bueno a ver que dentro de que sea floja sela es un muñeco que pega bastante bueno no sé si es esto eh esto es el mismo combate de antes uno dos me gusta que te conremos la verdad agua burst la 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 ¡Suscríbete! 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 Anuenu es bastante larga Yo no creo que nos dé tiempo a acabarla La... La islita de Anuenu O sea, es más larga Es más larga Que las otras Que las de Dayadem La islita de Anuenu ¿Estás intentando? ¿Estás intentando? Se ha muerto el libro de Link La islita de Anuenu Si Nada interesante Ah No será ese libro que hay ahí arriba Oye, ese que está abierto Claro, no se ha jodido, es este Anda que yo también Ah, muy bien Irene Si estaba ahí a la vista Anda que yo también Pues va a ser que sí, yo pensaba que era un adorno ¿Sabes? del... De la sala Ese no creo, porque ahí no se puede ir de ninguna manera Habrá uno en cada sala No, estos sí que son adornos Vale, vale, vale Esos son adornos Pero aquello no era un adorno A ver A ver Y aquí seguramente pues habrá que ir Al sitio ese donde antes no he podido ir Ahí detrás Ahí detrás Vale, ya sé cómo No, porque... Ya me he equivocado Vale, vale, vale Ya sé cómo Sí, Andy Cal jugué En el canal jugamos al Tales of Sinfonia Hace... Pues no mucho, esto fue en diciembre Así que hará tres meses que jugamos Bueno, que ya lo había jugado, pero... A ver el abuelo cadáver este Así se va Ahí está, venga Vete para allá Y volvemos a entrar Vale, vale, ahora ya más o menos Lo que pasa es que hay que empujar Empujar esto Pero no demasiado Para luego poderlo volver a tirar abajo ¿No? ¿O no? No tengo muy claro Vale, vale Ahí Hey, Master Charlie, ¿qué tal? ¿Hace tres meses? Yo diría nueve, dice No, no, hace... En diciembre estábamos jugando al Tales Si es que me los paso muy rápido los juegos Yepa Vale Vale ¿Es aquí? No lo tengo muy claro esto Si, si, en diciembre Hola, Deon, ¿qué tal? Ahora sí Vale Claro, es que se hubiera tambaleado la estantería Claro, ahora está más fin Exacto Venga, la corneta magna Y el libro, ¿no? Ah, ¿no? Vale Chócate el huevo Ese libro es un adorno Eh Nada No era... Nada Falsa alarma ¿Dónde hay un libro? Pero... ¿La escalera? ¿Qué escalera? No, ¿qué dices? ¿Dónde hay un libro? ¿Aquí? ¡Ah! Ay Menos mal que me lo ha dicho Lo estoy jugando en emulador Pero sí que lo tengo en el sistema original Pero es más fácil así Para el stream Se nota que lo tengo fresco Ah, es verdad Que lo... Que lo... Que le diste el otro día, eh A ver, pesado Vale, pues habrá uno en cada sección Probablemente Así que vamos a... Uy, qué pesado eres, esqueleto ¿Tres? ¿Soy? Qué pesado Venga, que te revienta Lo siento Ah, bueno, esto... Esto que lo sepáis, o sea, eh Bueno, que ya... Ya lo sabréis Pero que a mí me da igual, vale Que me vayáis diciendo cosas del juego Y eso sí lo sabéis No tengo problema con eso De hecho me mola que participeis en el juego Lo digo porque hay streamers Que a veces se cabrean si les dices cosas A mi me mola Soy maso No, no, es una biblioteca Arcana abandonada Uy, porque tengo una caña de pesca ¿Cuándo ha aparecido ahí eso? Sí, bueno, pero lo agradezco No tanto porque me ayudéis, sino porque O sea, a mi me da igual que no me ayude nadie Pero porque estáis participativos En el stream y eso a mi me da vidilla A la hora de crear el contenido Eh, tenemos caña de pescar No sé cuándo ha ocurrido, pero eso es importante Seguro Habrá que hacer algo con ella Pescar seguro Creo que salen del bambú ¿Puede ser? El brote de bambú La caña de bambú Y la de pesca Qué pesado Y se cura, ¿sabes? Si no te acuerdas como las tienes Probablemente es porque te haya evolucionado un ítem Creo que es el bambú 6, 7 y 8 El brote de bambú Evoluciona en la En la caña de bambú Y la caña de bambú Pues en la caña de pescar Probablemente Esto Bambú joven Papaleta Muchas gracias por ese foro guaso Welcome, welcome Te paso el resumencillo del canal Vamos a curarnos un poco Porque ya que solo tengo cura Sí, sí El combate mola un montón Porque estás todo el rato pendiente de eso Y al final Va más rápido de lo que parece Pero porque estás pendiente de los números Hola, papaleta ¿Qué tal? ¿Has jugado a los blocos en el Soul River? ¿Soul River? Creo que sí que jugué Pero No sería Si no tengo Pero tengo el límite detrás Pero no me acuerdo Calderilla Puma Vale ¿Hemos quedado que íbamos abajo? Sí, ¿no? Esto ya lo hemos mirado Aquí no hay nada A ver que tampoco es muy grande la biblioteca Tiene cuatro salas, ¿no? Los orígenes del mundo Aquí no Aquí tampoco Aquí habrá un libro, seguro Toma Ya lo hemos conseguido No Bueno, pero Llevo un ratillo más Pero no es especialmente grande la mazmorra Lo que pasa que es enrevesadilla Pero No te pierdes, ¿sabes? Haciendo cosas Yendo pa'lante innecesariamente Vale Y ahora vamos a ver Dónde estará el libro El libro de las sombras A ver Esa que podría esquivarlo Bueno, no pasa nada Vamos a ver Ocho No tengo Queda uno Supongo que estará en esta sala No tengo muy claro Pero Seis Ocho Uy, me ha cancelado El ataque No he podido No he podido volver a atacar Por algo Creo que hay cartas Que te cancelan El ataque Así que Se te acaba el turno Aunque pudieras tirar otra Si te defiendes Con algo Se te acaba el turno Vale, Sarana Hasta luego Mira las uvas Podridas Pero están un poco Pasadas Tres El mazo de la silla No sé si está mal hecho Creo No puede ser Que te toquen tantas Bueno, pero porque todavía Tengo poca mano Algún día seré cancelada Esto está muy de moda Ya me las apañaré Yo que sé Llamada mística Es que es un peso Sí, claro No, está guapísimo Este juego Nunca No tengo Así como en el Final 10 Me estabais oyendo Todo el rato Y como juguemos Al Resonance of Fate Sí que me vais a huir Me vais a huir Me vais a huir Así lo digo Venga, muere Esqueletito Armadura de cristal No, voy a cogerle la foto Que necesito un boné No La verdad es que No lo quiero jugar Pero a la vez Sí que quiero ¡Pero bueno! ¡Pero hombre! ¡El grandioso perry! ¡El ornitopato! Vaya, vaya Lautaro ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¡Juapetón! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Hola perry! ¡Ornitopato invadida! ¡Me parto! ¿Qué pasa gente de perry? ¿Cómo estáis? Hasta luego Se va a currar A todo trapo Bodrio infumable El ataque Luego entre Cuando deje de streamear Me leeré un poquito Me volveré a hacer Los mazos Quiero decir Fuera de stream Le haré los mazos Ahora ya Hay cartas Que han caducado Claro Es que hay que irlos retocando Esto Lo que pasa Que no quiero hacerlo En stream Porque es un poco Coñazo Mañana Entrevista ¡Ah! ¡Con perry! Era el día 4 La entrevista Bueno A ver si la estoy liando A ver No, yo tampoco La verdad Sí, ¿no? Muy bien ¡Eh! Un mini petisú Aumento de la defensa Y dura Hasta el final Del combate Cojonudo Vamos Venga Ya podemos irnos Ahora vamos a devolver Los libros Que faltan Pero Creo que vamos a ir Al templo Antes Como lo veis Vamos a ir Vamos a ir a rezar Y a subir de clase A los muñecos Muchas gracias Muchas gracias por ese Foda guaso Welcome Welcome Hey Andio ¿Qué tal? Andio metal ¿Te he pronunciado bien? Dímelo por favor Dímelo No te calles Que vergüenza Hey Versi Por el polo Vaso Aquí estoy Intentando Reventar Esqueletos Arcanos Malignos ¿Qué es lo que un man of the sky Puede hacer? ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! Vale Yo lo digo tal cual Indeo Indeo Dices tú Vale Entiendo ¿Calderilla o fresas? ¿Qué queréis? Voy a coger fresa Bueno Venga Vamos a coger las fresas Calderilla ya tenemos Vale Vamos a devolver los libros Ah No es aquí Hay que dejarlos en su sitio Una nota amarillenta Resituyanse las llaves a su lugar Hay casillas reservadas para las llaves Pero están vacías Comol Comol Esa es la puerta Bueno Espérate Vámonos Vamos al templo Vamos al templo Porque aquí Se va a ver un monstruo Aquí no hay flor de guardar Pero bueno Hostia pues me da mucho palo ¿Volver a Comomai? Bueno Vamos a volverlo Vamos al punto de guardado De Comomai Tiene que estar por aquí Aquí Vamos al templo Vamos al templo a rezar Porque estamos muy mal Rezar Subimos el nivel de calas Subimos clase de Shela Que es lo que nos hacía falta Es que Mazo de 40 ¿Sabes? Hemos subido Hemos subido dos clases ¿No? Red Chantar No No sé Este juego lo que le pasó Pues que solo salió en Gamecube Y no sé Pero desastre no La verdad Hasta luego Baja Venga Ahora sí Ahora ya Esto ya cambia De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a poner Trombas ¿De qué tiene esta de fuego? ¿Esto qué era? Mantiene a raya Al enemigo Defensa 38 El aura Vamos a ponerle Cosas de fuego De luz Defensa Vamos a ponerle Defensas aéreas A esta muchacha De hecho Vamos a quitarle Las trombas de crono Vamos a quitárselas Y vamos a ponerle Las de viento Porque estos bichos Son de crono Pues no tiene ningún sentido Hostia 26 Es que tenemos Pocas trombas ¿Eh? Tenemos poco material Es de GameCube Es de GameCube Sí, sí Uy, mira la flor Cómo se ha quedado No le dio suficiente luz Pobrecita O sea Se ha quedado Hecha polvo Bueno Pues nada Hostia A Shela Creo que me la voy a quitar Porque no tengo Suficientes cartas Para cubrirle El mazo Todavía Tío Vamos a quitar A Shela Combatientes Formación Formación Vamos a poner a Liud Con vuestro permiso Lo que pasa que Liud Sí que tiene Muchas cosas de oscuridad Que no me convienen Vale Ah pero también Tiene ataques de Guay Guay Mazo Vamos a ponerle Cosas a Liud Mira Vamos a ponerle Esta tromba Esto no No lo han vuelto Ya Se quedaron Un poco en el olvido Pero bueno Está bien Y nos faltan Algunas Que van a ser curas Un momento Joder Vale Un momento Un momento Gibari 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 Que le faltan Diez cartas Es que le falta mucho Mira Aquí tiene un par de remos Estos guapos Un escudo Bastante chulo Otro Otro Y le vamos a poner Un par de gritos A Gibari Y ahora le vamos a poner Melocotón No Melocotón no Que le pongo Lleva el pincel O entonces le puedo poner El cuaderno Plátanos pochos Si Venga Pues plátanos pochos La verdad es que es Bastante buena El arma Ay es que esto Es de fuego No me conviene No porque lo lleva Todo de agua Sería como Absurdo Venga Plátanos pochos Van a ser Plátanos pochos Vale Ahora si A Sheila Vamos a quitarle Cosas Vamos a quitarle Por ejemplo Vamos a quitarle El tiramisú este Y las fresas Y vamos a ponérselo A Liut A Liut Vamos a ponerle El tiramisú Y las fresitas Ahí está Faltan dos cosas Para Liut Que le pongo Un par de defensitas Mira Con las monedas Se ataca Le pongo El secador este Venga Y un plátano pocho También No Necesito algo de cura Un grito ¿Es que le da Un grito ¿Qué dices? Ah pues ahora lo miro La que hay en ¿Sí? Ahora te lo miro Dame un segundo Venga Un insulto Ah no que ya está Vale Estupendo Pues venga Vamos a llevar A estos combatientes A Kalas A Liut Y a Givari Liut lleva pelazo Sí, sí Lo lleva muy limpio Guardar partida Vale Volvemos a la biblioteca Y vamos a acabar Con esto Es que Shell ahora Ahora no No tengo Suficientes trombas Volvemos a la biblioteca Arcana Un sitio maravilloso Tenemos los libros Entonces ahora Que hay que ir Directamente arriba Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver El sitio Cuatro libros Escritos Por él Entonces ¿Qué hacemos? Según lo que escribió Este tío A mí me parece Que además De reunirlos Tenemos que saber Qué hacer con estos Cuatro libros ¿Alguna idea? Pues habrá que ponerlos En la estantería ¿No? ¿No deberíamos dejar Aquí el libro? Vale Vale Ah Soy idiota Vale Vale Mira Aumento Ya Bueno Pero es que No creo que sea necesario Ningún remake De los Toys Y la verdad 5-5-6-6 Mira Muy bien 8 1 2 1 3 Pero ahora Tengo que buscar Las cuatro Estanterías vacías Soy valiente Dice Qué cabrón Vale Venga Estupendo Ahora vamos a este Ya lo sabía yo Menos mal Que están todas aquí Y la otra Pues estará Venme por aquí Porque eres muy pesado Estará por aquí abajo Eh Toma Tarta Venga Venga gente Acabamos la biblioteca arcana A mí me gusta Esta Esta mazmorrita Porque no es No es Realmente son cuatro habitaciones Cinco Pero bueno Así me Me gusta Que tengas que ir buscándote la vida Por el mismo sitio Lo prefiero La verdad Bibliotecario A ver Venga Al monstruo Aquí no hay nada Esto está abandonado Todavía pensáis que aquí hay una bruja Mucho me temo que no Mis queridos idiotas Mierda Era el pao este Parece que habéis mordido el anzuelo Como me gusta engañar al tontos como vosotros Uno de los secuaces de Geldoblain Así que no os has engañado con el cuento del regreso de la bruja Bingo Muy cierto Los ganadores de hoy acaban de ganarse un billete de ida al infierno Tengo entendido que sobreviviste al ataque de Jack como Jamie Y el viejo fósil ese George No importa Yo terminaré lo que dejaron a medias Así que tú estás con Jack como Jamie Tu abuelo y hermanito han estado preguntando por ti ahí abajo No los hagas esperar, Calas Es hora de acabar con esto Vas a morir Como nos han entendido una trampa ¿Puedas hacer más juegos? Mira Pecinox Ahí te han pasado un pequeño resumen de cosas que he jugado en el canal Sí, juega más juegos, claro Este me lo pasaré algún día Eh, bien Esto es un creep Como una casa Pero sí Bueno Si te refieres a parte de RPGs También le doy a veces al Darkest Dungeon Al XCOM Al Fighting Game 347 Muy bien, Calas Inyecto un de nariz Viva el XCOM Viva, viva Bueno, es que el resumen Hemos jugado muchos juegos entremedios del resumen Pero bueno, más o menos Ah Dos 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 Fíjate, eh Que combazo Se ha comido 247 No está nada mal Dos Dos Venga, voy a tirarle plata Eh, foto Foto, eh Hola, Nizae ¿Qué tal? Bueno, le hemos hecho una foto Que es lo que queríamos Vamos a curar a A Giva Toma queso Cometelo, anda Y vamos a deshacernos de esta espadita Está muy guay Escriptor El sistema de combate Vale, el tío ataca con crono Vale Y con Nada, con crono Ataca con tiempo O sea, que cojones Cuatro Cuatro Siete Eh Tenemos la leche Y las fresas Tenemos leche y fresas No Tendré que escoger Entre la leche y fresa Y la foto Tengo que escoger la foto Gente, que está muy bien pagada La foto Bueno, la cuestión Están aprendiendo Claro Ey, por Victorious Muchas gracias por ese Polo vaso O cuatro No sé Depende del idioma 140 Las fresas y la leche No sirve de nada Lo puedo hacer para que lo veáis Pero Mira, pues voy a curar a Liud Con fresa y leche Para que veáis Para que veamos si hay un combo A lo mejor hay que ponerle hielo No hay combo No hay combo con fresas y leche Ah Pues habrá que ponerle hielo Bueno, mira Ya lo sabemos Cojo mi grupo Hielo 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 Sería con Caña de pescar La caña de pescar mece ¿Eh? ¿Y lo albatido? Hombre, claro Se pone un ganizadillo Yo no he hecho las recetas A mí no me preguntan Hostia, rechanta A mí me parece bastante rápido El combate De hecho Además El estar pendiente De los números Todo el rato ¿Sabes? Como que Tienes el aliciente De estarte fijando Todo el rato En los números Que estás usando Para mí Lo hace Bastante rapidillo Alguien ya lo aprofa A ver Siete Siete Seis Seis Bueno, bien, bien 184 ¿Quién se volvió a donde la cocina? Hombre, pazos cocina Muy bien Desde luego Yo Yo soy una Pedorra Cocinando No me voy a tirar Crono Porque ataca con Crono O sea Bueno, no por el daño normal Vamos a curar al Liu Mira Y a tirarle Aumento de la defensa Hola Bayo Es que tengo demasiada defensa Creo Me están saliendo mucho Eso es que lo he hecho mal Pero bueno Seis Siete Ocho Pero de daño Qué cabrón Vaya defensa Vale, me ha atacado con oscuridad también Pues toma pesetas Hombre Combate repetido Bueno Claro Es que Sí, así que en los combates así A mí me gustan mucho A mí me gustan mucho La verdad Y en streaming Lo agradezco mucho Porque también puedo estar Hablando con la gente Tranquilamente O sea Puedo estar Pendiente del combate Pero no como para no poder mirar No entiendo nada Joder Ya Otro día os explicaré Poco a poco El combate Vamos a Vale Ahora no voy a sacar Más cartas De aquí Porque entonces Si no Va a barajar el Kala Si no me interesa Que barajara Ahora mismo Tengo tres espadas Hay bastante buenas No hombre Las frutas Te curan Vale No me voy a proteger No me voy a proteger Porque no me interesa Que barajara Ah Pues sí Claro Si la fruta Está mala Así que Atac Hostia Está ardiendo El colega Toma Remazo No me voy a proteger Sí, total 116 Vale, buena defensa A este señor habría que apagarle el fuego A lo mejor, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Da igual 7, 7 7, 7 Buena, Newt 170, muy bien Está cansado ya Mira, está muerto ya Tus amigos no son tan malos Para ser simples humanos He de admitirlo, ha sido interesante Pero se acabaron los juegos ¿Qué os ha parecido eso? Es el poder de Malpersio ¿El poder de Malpersio? Sí, aunque todavía está intentando mejorarlo Esto no es nada comparado con el verdadero poder del dios maldito Cuando despierte por completo Cuando eso ocurra Podremos al fin despojarnos de estos cuerpos limitados e inservibles Pero Dejaréis de ser humanos ¿Te asustan los cambios? Si es así, puedes rendirte y morir Así de simple Bueno, basta de charlas Ha llegado la hora de vuestra muerte Vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya Se me han escapado Bueno, los dejaré vivir un poco más Eso que me ha atacado Tenía toda la pinta de ser del imperio No Imposible Hay que estar muy preparado Para lanzar un ataque así Unos ser No es que necesitáramos ayuda, ¿sabes? Ya casi le teníamos Yo a ti te he visto antes Id al pueblo de la cascada Y perdonad que no me quedé para llevarlos de la mano Esto Gracias por salvarnos Hola ¿Estáis todo bien? Sí Sobreviviré Viviré Yo estoy fatal, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé Si no estuvieras bien Seguramente yo también estaría muerto Ese tipo Me da igual cuánto poder de mal persio lleven los bolsillos La próxima vez que lo vea Lamentaré haberme conocido Esa chica Nos han dicho que es cazadora Y vive en las montañas ¿Por qué nos ha ayudado? Contraatacó a ese Folon con gran destreza En cualquier caso Vámonos de aquí A ver si encontramos El pueblo ese Vale, el pueblo de la cascada Imagino que estará aquí Cruzando el bosque Cruzando la selva A la cual no podemos ir tan fácilmente Así que Es cubano No lo aviso Ya, verano A mí no me pasa Pienso Me da el toque Es inútil He olvidado traerme un hilo de Ariadna Para orientarme Sin él es imposible cruzar esta selva Ay demonios Mi novia me está esperando Enopu Quería volver a la escuela de magia Para pedirle un hilo de Ariadna A la directora Pero no consigo salir de aquí Y podría pasar el día El resto de mis días En esta selva Vale Vamos que lo que hay que hacer ahora Es conseguir un hilo de Ariadna Para ir a Para cruzar la selva De Holo Wachufrings Y llegar hasta Opu El pueblo de la cascada Donde nos espera Alguien Así que vamos a grabar aquí Y Y ya está Esta isla Esta ha sido mi favorita Está muy guay Esta isla Vamos a rezar A ver si hay alguien Mira Este puede subir dos nivelitos Un un ut Este puede subir de clase Si Voy a Voy a entregar las constelaciones Hemos conseguido Taurus Si Si tío Es que Es que es lo bueno de este juego Es que están pasando cosas Todo el rato ¿Sabes? Es como Ah vale Vamos a entregar fragmentos O sea En ningún momento He visto que haya paja En la historia De momento Pistis y Tauro Es que además Todo lo que estoy viendo Claro Yo porque ya me sé la historia Pero todo lo que estoy viendo Tiene importancia Y luego la tendrá igualmente O sea Que es como Que está muy bien hilada La historia ¿Sabes? Al final no me la he bebido entera Pero bueno He bebido bastante Me ha olvidado la verdad Vale Soy malísima viviendo agua No es verdad No hace falta Farmear A saco También También cuenta mucho En cómo tú te construyas El mazo Lo cual Mira El insulto nivel 3 Lo cual se agradece Influye mucho Como tú te hagas la baraja ¿Sabes? Entonces Ese factor estratégico Te facilita la vida Y no sé Me encanta Me encanta este juego Es que ya No tengo nada malo Vamos a guardar Mañana gente No habrá batenkaitos Hasta el jueves Ya no tocamos el baten Que me estoy pasando 3 No habrá batenkaitos Dav